Hola Sandra, pues solamente este año más de 174 mil menores de edad, niños y niñas han salido del país y justamente esta temporada que inicia el día de mañana 13 de diciembre y hasta el próximo 13 de enero es considerada una de las temporadas altas y donde hay más flujo de pasajeros aquí en la terminal aérea más grande del país. Por eso hoy les vamos a contar cuáles son esos requisitos que tienen que tener los menores de edad en materia de documentos para poder salir del país cuando sobre todo sus papás son separados. Me acompaña Álvaro Rojas Charri, él es presidente de la notaría. Muy buenos días y bienvenido a Río Bogotá. Recordémosle entonces a los televidentes un poco más de esos documentos necesarios para salir del país en los menores de edad. Muchísimas gracias. Bueno, contando con el servicio especial de las notarías aquí en el aeropuerto se han facilitado los trámites. ¿Qué es lo que se necesita para el permiso, la autorización de salida del país? Primero, el registro civil de nacimiento del menor. La autorización de los padres que se plasma en un formato, en un formulario que ya la notaría lo tiene dispuesto, es imprimirlo, se llena. Ese formulario solicita una información muy puntual, nombre del padre, la madre, el nombre del menor, el documento de identificación, el pasaporte, a dónde va y cuándo regresa. El menor entonces, con esa autorización que dan los padres, únicamente los padres, y en el caso de que tenga una representación legal, pues el curador o el tutor, van a la notaría, autentican la firma, la norma dice que se tiene que hacer una identificación biométrica y queda legalizado esto. ¿Qué es lo importante para los padres? Es que hagan esto con tiempo, y si lo hacen en la notaría, pues también concurran. No porque en la notaría se tengan dificultades en el tiempo, sino porque todo el proceso migratorio, el proceso de chequeo, entonces hay que llegar con suficiente anticipación. Pero los señores notarios del aeropuerto están prestando un excelente servicio, 24 horas, y eso facilita muchísimo la autorización para que los menores salgan del país. Bueno, doctor, hablamos de los notarios del aeropuerto, y es que todavía muchas personas desconocen que hay dos notarias funcionando a las 24 horas del día en el aeropuerto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo les ha ido? ¿De qué se trata este nuevo servicio que presta El Dorado? Bueno, pues esto es un servicio único, y esto demuestra la vocación de servicio, el concepto social de nuestros notarios, de nuestros colegas. Los dos notarios del aeropuerto hacen un gran esfuerzo, están haciendo un turno, como lo hace un médico, como lo hace un militar, como lo hace una persona que tiene que estar pendiente de un servicio para prestar. Tienen unas instalaciones cómodas, un personal muy capacitado, y 24 horas tener un servicio en notaría, pues esto es muy especial. Y yo reconozco la vocación de servicio, la dedicación de nuestros dos colegas del Dorado y de su gente, el personal, porque ellos hacen sus turnos, pero la notaría está abierta permanentemente. Perfecto, muchísimas gracias. Además, novedoso, porque son las dos únicas notarías que funcionan 24 horas en todo el territorio nacional. Según las cifras que nos entrega la Aeronáutica Civil, se espera que más de dos millones de pasajeros se movilicen con destinos internacionales desde el día de mañana hasta el próximo 13 de enero. Entonces, ya saben que hay ciertos trámites que pueden realizar aquí mismo, en el aeropuerto del Dorado, en las dos notarías, 79 y 80, y las recomendaciones que lleguen también, por supuesto, con suficiente tiempo para poder realizar todos estos trámites, pero además también el check-in y todo el proceso de abordaje. Nos vemos más adelante en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.